Hoy me siento mejor De lo que estaba ayer No hace falta hablar más Te quisiera contar Que anoche pasé Tan solo con Con tus dibujos Que me hacías Esperar y esperar A que no te mire Somos un dibujo Que se va atrasando Con el tiempo Somos un dibujo Que se va atrasando Con el tiempo Que se va atrasando Que se va atrasando Con el tiempo Que se va atrasando Con el tiempo Que se va atrasando Con el tiempo que se va atrasando Pues supongo que tienes razón.